En cargo del alcalde de Carabello, el amigo Rafael Álvarez, el retrocedente, me ha pedido crear la página web de acá de la Mancomunidad de Lima Norte, el cual ya lo he hecho, la semana pasada ya se ha comprado el dominio, y la página se llama www.comunidadlimanorte.gov.p El .gov significa que es una institución ya del Estado, todo formal. Si fuera .com, sería cualquier página que se puede crear. En este caso, en esta página, ya estamos poniendo algunas noticias que se han hecho las semanas anteriores. Se está poniendo también la imagen de cada alcalde, la foto de cada alcalde, y una reseña histórica de cada distrito, su fundación. También ahí van a ir los enlaces, perdón, en los enlaces van a ir todos los ejes de desarrollo, con las comisiones, porque lo responde a cada alcalde. Ahora, en esta era de las telecomunicaciones, pues tener una página web es muy importante, porque cualquier persona en cualquier lugar del mundo, a través del buscador de Google, busca qué cosa es Mancomunidad Lima Norte. Apenas ponen la palabra Mancomunidad, van a ser diferentes nombres, y ahí aparecen. Según se vaya moviendo la página, se ponen inclusive en los primeros lugares. Si es que más cantidad de gente entra a ver esta página, se posiciona y se ubica más rápido. Entonces, como les digo, estamos trabajando en esto, y vamos a seguir alimentando la página con todas las noticias, las reuniones. Referente a lo que dijo el alcalde Evans, de la comunicación, también que es muy importante, se puede hacer a través de varios medios de redes sociales, en este caso el Facebook, el Twitter, también puede ser el WhatsApp, a través de los alcaldes, la comunicación directa, entre ellos cualquier comunicación, lo puede un administrador, usted le manda la información y le retransmite a todas las personas indicadas. Eso se puede hacer muy rápidamente, el mensaje de texto también. Pero para eso tiene que haber una sola persona que maneje todo esto, encargado, o que organiza toda esa información, pueda salir a hacer. Para poder tener un mejor manejo de las reuniones que hay, y de todos los acuerdos que se realizan. Bueno, eso es todo lo que acabamos de informar. La siguiente semana, ya a través de un proyector multimedia, se nos consigue en la próxima reunión para poder mostrarles al detalle lo que se está haciendo. Gracias.